Un día entero haciendo ese tío, buah Buah Pero es que solo dejar el R2 pulsado tío Yo estaba sin apuntar, dando vueltas en círculos tío O sea, yo no hice nada Vamos a eliminación y pasaré el líder a Wessa Grande, máquina No No, triunfo será para sacarte la ametralladora Derrota 50 guardianes en Crisol Va, eso son dos partidas Puntos Consigue laureles en cualquier destino Ah, bueno, una eliminación Nada, después le damos Nada, la eliminación es más divertido Vamos a hacer algo ahí 150 laureles sin Crisol Gana puntos completando contratos de los juegos de guardianes Tengo cuatro contratos Ni idea Hay que derrotar combatientes en cualquier destino Va, después vamos a la luna Tengo yo para hacer tres medallas de oro Ni idea Pásale el líder a Wessa Wessa ve buscando Yo me voy a poner la... Voy a llevar la subclase solar Que nunca juego con ella A mí esta se me dio guay en Osiris el otro día ¿Qué se joda? Eh, que nadie le diga nada, eh Que nadie le diga nada Cuando... Cuando se lo saque se lo decimos Claro, tío, que es para mí Que glitch Mira, hay uno aquí con el del cazador Este tiene pinta de haber hecho el glitch Un colega mío Eliminación Este tiene el de hechicero ¡Ja! Un hechicero con el espectro ¡Vaya! Sí, sí Tengo yo un colega que es hechicero Y lo tiene también El de hechicero ¡Ja, ja, ja! Otro, otro colega con un hechicero Y el espectro de hechicero Así me gusta Los hechiceros mandan ¿Tú qué llevas? Yo en Destiny 1 jugaba Todos, pero el que más Cazador Sí Doy fe De eso Tú en el 1 ya jugabas Sí Sí, tío Ahí te sacas mucho Que me estaba ayudando a sacarlo a mí Y el cabrón lo sacó antes Se lo dieron a la segunda O a la tercera Sí Peor soy yo Hice el azote Más de 100 veces Y aquí sigo Esperando mi anarquía Y me dieron el triunfo Hice el azote En 39 minutos Completo Va Que se informe, tío ¿Qué es lo que más me da? ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué estudias? ¿Superior? Sí, sí, sí. ¡Jaja! ¿Dónde estoy yo? ¡Te dan los tremendos devocatas! Sí, nosotros igual. Uno de tortilla. Baguette, un euro cincuenta. No, no, sí lo sé. Vale, están por B. Estaba. No, no, fue mío el tiro. Creo. Yo también. Ah, maté un farero. F. Ah, que es eliminación. Lleva a tope. Lleva a tope, tío. Como si fuese control esto. ¿Dónde están? Me ha dado un triunfo. Sí, 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 sí. Yo pensaba que era control. Dije, va, que va. Ja, 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 ja. Bueno, contorno que no había zonas, pero enfrentamiento. Sí, 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 sí. Sí, sí. Por eso. Dale. Vamos a campo abierto que es naipero. Venga, farero. Hasta la próxima. Venga. Tú también. No te andas con chiquita. Mira, la obra es de hechiceros. ¿Qué? ¿Cómo? Ja, ja, ja. Ay, que está rápido. Tu rival se está quedando atrás. Después no tiene nada que hacer. Bueno, no pasa nada. Nos sobra uno. No pasa nada. Dale, huaciña. Viene por atrás, ¿no? ¡Oh! Me mata. ¡Bah! Fallé el tiro. 427 victorias en Osidis. Y es malo de cojones. Bueno, Wesa es lo acabo de hacer mierda. Wesa, automático y escopeta. No hay más. Automático y escopeta. Ya está. Seguro. Automático y escopeta, tío. Dejate de... De complicaciones. Ay, Heavy. Vale. Vienen... El de atrás viene eso. Venga, comieron granada. Te van por la derecha. Te he tocado, eh. No te gastes toda la munición de golpe. Falla el cohete. Falla el cohete, falla el cohete. Nada, nos quedamos de atrás y que nos vengan. Bueno, pues... Hay que hacer auto y avanzamos. Deja que te salga. Si viene el otro, avísame. Estoy clavando. Vale, viene por la espalda. Vamos a matar al de la espalda. Sí, listo. Vamos a mirar que nos reanime y... Reanimamos a Wesa. ¿Cuánto? ¿Notas ese sabor? Es... Son malísimos, tío. ¿Cómo estos pueden llegar al faro, tío? ¿Me has cargado? ¿Qué va? Lo que está mal dociles es que se devoren las monedas, tío. Las monedas. ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? ¿Qué coño ha pasado ahí, tío? No, no pillé el laurel. Wesa, reanimame. Que no pillé el laurel. No pillé el laurel. Tengo que pillarlo sin crisol. Sí, 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 sí. Un poco feo estuvo eso. Uy, fallé la... La grenade. ¡Hostia! ¡Está aquí, está aquí! ¡Venga! Pero si no me dio... Wesa, muévete. Adiós, Wesa. Para el otro lado. Tío, vete por el titán. El farero no, el otro es malísimo. El raíz LBS, el que va de último. Enfócate, tío. No. Están allí, eh. Bueno. Entramos, Wesa, ven. Va con el espino y falló todas las balas. Va, buena. Bueno. Pues con el otro. Son malísimos, tío. Debe ser típica el farero. F por Wesa. ¡Farero! 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 ¡Exótico! Artista del escape. Papi. A Wesa. Otro partido, no os pitar. Voy a volar la arena por negaciones. Buen espectáculo.